¿Qué onda tanqueros? Aquí CIR con un nuevo video y en esta ocasión te voy a traer al tanque de la campaña, de la segunda campaña, el tanque mediano. Que varios me han estado preguntando, CIR, ¿vale la pena jugar el Quimera o conseguirlo y hacer la campaña para obtener ese tanque? Te lo voy a estar respondiendo en lo que va en el lapso del video porque te traigo una buena partida con el tanque y vas a ser vos el que me diga si sí o no vale la pena adquirirlo. Desde ya te puedo decir que el Quimera es un mini T30, a aquellos que tengan el T30 y ya se acostumbraron a los DERP, a lo de tremenda alfa que tiene el T30, a la tremenda dispersión que tiene, al mal blindaje que tiene el T30, a la buena torreta que tiene el T30. Entonces comparándolo con ese tanque, el Quimera es alguna mini escuela llegando al T30. Si ustedes no tienen todavía el T30, el tanque de línea, pues vayan a verse un par de videos que los tengo por aquí, ¿verdad? Donde les menciono cómo jugar a ese T30 e igual el Quimera ya lo he sacado yo por acá, pero varios han estado preguntando porque ya están llegando a la campaña de este tanque. Y dicen, ¿vale la pena el esfuerzo de ese tanque así como lo es el 279E? Pues hoy vamos a responder eso, pero bueno, vámonos a la acción y dime tú si en verdad vale la pena o no este tanque. Ventajas del tanque, que pega duro. ¿Y cuánto es lo que pega este tanque? Si ustedes podrán ver por acá, él pega de 440 de alfa y 252 milímetros de penetración. 252 milímetros de penetración para hacer un tir 8 mediano, no está mal, ¿verdad? No está mal, pero vean la bala normal. La bala normal tiene 218 y un daño de 440 también, pero 950 la velocidad. ¿Y qué es la diferencia o qué es lo malo del tanque? Dirán ustedes, ¿por qué Sir solo lleva balas premium con ese tanque? Los tanques británicos en sí, los medianos suelen ser caros. Y este creería yo que le gana al Action X en ser caro porque en sí, para la velocidad de la bala que vos vas a necesitar y que esos tiros, a pesar de la tremenda dispersión que vos tengas, entren, vas a necesitar cargar bala premium. Lo puedes jugar contra tir bajos y no disparar bala premium, lo sé. Por ejemplo, este tipo de partida lo hubiera jugado sin ningún tipo de bala premium, ¿verdad? Porque yo sé que podía penetrar varios tanques, pero la lentitud de la bala es lo que me mata. Entonces, ¿ahora qué vamos a estar haciendo? Yo ya les he mencionado en este tipo de mapa de asalto que tienen que cuidar los flancos, ¿verdad? Tienen que cuidar el flanco sur y el flanco norte y ahora van a ver ustedes el potencial de este tanque en acción porque vamos a tratar de traerles una partida decente, tranquilona, que hagamos daño y tratamos de ser agresivos. ¿Por qué estoy siendo agresivo? Porque yo soy top tir aquí. Y vean, aparece un liviano y vean la desventaja de este tanque. ¿Se recuerdan del T-30? ¿Se acuerdan del T-30? El T-30 tiene esa tremenda dispersión. Y miren, un escorpión allá lo loco. No sé por qué hace este escorpión ahí. En ningún momento yo recomendaría que un escorpión estuviera por ahí. Me quedo parado para ver si le puedo pegar al liviano. Le sigo apuntando. Y miren, cómo cuesta. Cómo cuesta por la dispersión. Este no es un tanque sniper. El quimera no es un tanque sniper para gusto de varios, ¿verdad? Así que tienen que traerlo y tratar de pelear cuerpo a cuerpo lo más cerca posible. Sir, pero no tiene blindaje. Lo mismo que el T-30. Es un soporte. Es un tanque de soporte. Y vean, por aquí aparezco y veo... Tiger no. Siempre que intenten dar esa vuelta ahí, acuérdense que hay tanques destructores parados aquí arriba en la colina. Así que lo que vamos a tratar de hacer es disminuirle el riesgo a mi tanque usando mi depresión de cañón. Y vean, la velocidad de la bala hace que yo castigue el Tiger. Ahora la arteria se enfoca en mí. Esto me pasa muy, pero muy seguido independientemente de qué tanque juegue. Me está pasando muy, pero muy seguido de que cualquier tanque intenta pegarme. Yo trato de avanzar. Vean, no tengo la mayor movilización, pero... Scorpion. Vamos a ver si castigamos al Scorpion. Tranquilo, vean. Tranquilo. Y tremendo castigo de 441. Ahora avanzo y veo un T-29. Vean, un T-29 tímido. Solo le muestro mi torreta para que él dispare. Y vean cómo lo voy a castigar a ese T-29. Ese tiro le dolió de 453. Empiezo a retroceder con el Quimera. Si se fijan, es lento el retrocedimiento. Aquí estoy esperando que mi progreso full de vida diga... Yo lo voy a intentar matar, pero al parecer le tiene miedo. Sigo castigando con 440. Me sigo movilizando porque no sé qué tanques hay por acá. Hasta que entra el carro de combatimiento. Y miren, el progreso full de vida. No sean progretos. No sean progretos, por favor. Siempre traten de acompañar a ese equipo y hacer daño. Ahora. Veo para en medio porque sé que en medio siempre hay tanques. Y miren este livianito. ¿Qué está haciendo? Hola, papá. ¿Cómo estás? Traqueo. Y vean, rápido. Reparó. O sea, como que ya tuviera el dedo ahí para reparar. Me sigo angulando y siempre busco algo con qué cubrirme. Miren. Con una piedra para que no me peguen por allá. No me quiero arriesgar porque sé que hay un burrasque por aquí. Vamos a tratar de utilizar mi torreta nada más para tratar de castigar al STA. La arteria me sigue disparando. Debería sacarle el dedo a esa arteria en estos momentos, ¿verdad? Pero no importa. Vamos a tratar de utilizar arbustos. Siempre tratar de buscar cobertura para castigar. Y aparece el STA. Tranquilo, tranquilo. Castigo. Y en este mismo momento encuentro un Super Hellcat, miren. Ven qué raro. ¿Dónde están jugando estos tanques? Se bajaron de la montaña. No sé a qué. No sé a qué. Que es muy extraño. Porque voy a pausar un poquito el video y voy a hacer grande el minimapa. Tanques destructores no tienen que bajar de esta montaña al inicio de la partida. A menos que venga un liviano y el liviano esté parado por acá, ¿verdad? Ahí sí tienen que abandonar y buscar los flancos. Pero al inicio de la partida, tanques destructores no tienen que estar abajo. A medida avanza, por ejemplo, su equipo está avanzando. Ustedes tienen que tratar de limpiar esta parte de aquí o sus alrededores. Tanques destructores tendrían que haber estado esperándonos aquí para atacar a estos tanques de frente y castigarlos. Hacer un fuego cruzado. Los tanques destructores del equipo de nosotros tendrían que avanzar hasta esta punta, a donde no se hayan detectados y empezar a hacer daño. Aquel de aquel lado está bien porque están haciendo daño. ¿Dónde se paran los tanques destructores? ¿Dónde está este Scorpion G? ¿Dónde está el Super Hellcad y el T-25? Por aquí son zonas de destructores. Jamás intenten pararse en este arrisco de aquí porque cualquier tanque de esta línea de por acá lo va a poder castigar hacia esa zona. Pero bueno, ya dado esos consejos, vamos a tratar de seguir avanzando. Vamos a tratar de buscar al Burrasque, que veo que el Scorpion lo tenemos atrás. El Burrasque decide correr hacia mí, un YOLO. Lo castigo. Y ahí viene. Me pega un tiro. Trato de mantenerle siempre mi blindaje hacia el centro de él. Mi Scorpion me pega. El carro está peleando por allá. Vamos a ir a avanzar, vean. Scorpion. Buscando tiro al Scorpion. No le encuentro tiro. Y bueno, lo mata. Ahora solo queda el STA. Lo más obvio que el STA espere que por aquí lo ataque, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de rodearlo a un lugar donde él no espere que lo ataquemos. Del otro lado, ¿sí? Buscarlo de un lado donde él no espere que lo busquemos. Él ya me está esperando por ahí. Viene el Lidiano. Y esta partida ya está casi que acabada. Autopuntado y no lo logro acabar. Y dirán ustedes, bueno, esta partida ya está acabada. Pues, de alguna forma sí. El otro lado solo toca aguantar porque del otro lado hay tanques destructores aportando daño hacia aquel lado. Pero esos tanques destructores tienen que asegurarse de hacer daño. En ningún momento yo vi que mi arteria disparará por acá porque vio que estaba limpio. Estaba jugando bien por allá. Entonces, vean. Quimera. Tanque destructor. ¿Solo porque se parece al T30? Veámoslo. Comprobémoslo. Le disparé en la torreta. Pero vean. Puede llegar a entrar o no entrar ese tiro. En todo lo que yo me reposiciona. No tiene un buen tiempo de recarga. Al igual que el T30. No tengo buen daño por minuto. Al igual que el T30. Así que, ojo con eso. Con este tanque. No tiene buen tiempo de recarga. Siempre tienen que andar en conjunto a alguien más. Porque van a depender muchísimo de lo que es su equipo. Vean el reposicionamiento. Apenas 25 kilómetros por hora. Y esta partida ya está acabada. ¿Qué te ha parecido a vos el Quimera como tanque en sí? Es que este es un tanque destructor que va al frente. Es un tanque destructor que va al frente. Que sirve de soporte. Ayuda. Te reposiciona junto a ese equipo. No trata de jugar él solo. Porque si se fijaron. Cuando se me lanzó el burrasque. Me logró penetrar. Es fácil de penetrar a este tanque. Y ahora respondamos. O no respondamos. Al hecho de que. Si es caro. Si las misiones cuestan. Si el tanque lo tienes que utilizar con bala premium. Si querés que sea competitivo. Si no tiene blindaje. O sea, tiene un montón de carencias. Que puede ser que por ser un tanque de campaña las tenga. Pero para mi gusto. Yo creo que sí vale la pena. Yo salgo a este tanque a gastar créditos. Y a disfrutar de las partidas que tengo con él. Porque me agrada. Me agrada este tanque. Soy un jugador casual para con este tanque. Porque miren. Incluso. Tiene un gran ARNG con el cañón. Me hace recordar al T30. Y como el T30 me encanta. Yo creo que. Vamos a terminar esta sesión con una explosión. Así que chat. Y todos ustedes que están por ahí. ¿Vale la pena o no? Sí vale la pena el quimera. Vale la pena el esfuerzo. Te divertís muchísimo. Más cuando te toca contra tir bajos. Que empezás a castigar. No se esperan arriba de 400 de daño. Y dicen. ¿Qué pasó? Me bajó casi más de dos tercios de la vida con ese cañón. Sigan esforzándose. Si tienen dudas acerca de algunas misiones. Dejen las misiones que les están costando aquí. Hacia el quimera. O si todavía no tienen el concept. O cualquier otro tanque que no sea el 279E. Repito. El 279E no es para mí. Porque no soy constante con respecto a hacer daño. Pero los demás tanques ya los tengo. Ya tengo todos los tanques. Tal vez alguna misión que necesites que te ayude. Puede traer un video. Solo comentándote. Acerca de esas misiones que vos necesitas hacer. Y bueno. Hasta aquí. Recomendado el quimera. Sáquenlo. Obténganlo. No están. Yo sentí que no estaban muy difíciles las misiones. Pero. Si cuesta. En algún momento te va a costar más que una que otra. Dejala en el comentario. Cuáles son las misiones que están costando. Y yo voy a tratar de hacer un video. Tratando de ayudarte con esas misiones. De mi parte ha sido todo chicos aquí. Espero que les haya gustado este video con el quimera. Hasta una próxima. Chao. Bye. Te la comistes, puerco.